Tío, uno al frente. 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 Tienes mi... No. ¿Alguien tiene una cauna más, mío? Hay un tío arriba con su caja, eh. Tiene arma. Tío. Tío, uno al frente. Tío, uno al frente. Tío. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, se han tirado un montón. Tío, uno al frente. Tío, uno al frente. ¡Vamos, vamos! Dos tíos delante mío. Aquí, aquí. Marca. Vale, los veo justo. Uno, tío. Dos toca'o. Tengo tres tíos. Ahora tío uno. Ahora tío los dos. Estuneado. Otro mío delante aquí. Dos revives. Muertos. Uno. Fue en algo. Tiene un team delante de ti. Me cagaba. No te voy a mentir. Ahora tío el de minicuarre. Terminado. A la pizza. ¿Lo has dicho? A la pizza. ¿Mala pizza? Sí, mala pizza. O mala pizza. Edu, los tenemos aquí, creo, eh. Izquierda. No, están lejos, están lejos. No, no, están más a la izquierda. Yo he visto uno cerca, eh. Por el camión. Más cerca del camión. Sí. Por farmacia. Por farmacia. Bro, Edu, te han dado a parar esa tía. A mí ni una. Yo estoy detrás, tío. Uno cerca. En caseta. Tío, uno en colegio. ¿Me tiro el silencio? Es otro equipo. Un arma, reedón. Un arma en caseta. Me batido en caseta. Me batido en una frente. ¿Me mató a otro? Subiré a la izquierda, perro La que va a la izquierda Vienen dos por izquierda también, dos más por donde estoy contando El tipo antiguo a ellos Están bien nivel Toon, toon Están detrás de esta roca Debería haber otro Sí, lo vi, lo vi No puedo hacer nada ahí Vas a revivir Te vas a revivir Mata que la puta le hice 10 No tengo dinero Toma, te dejo dinero Toma el dinero Es locura hermano, tío No me has acabado que la puta le hice 10 de mierda Hay cuatro tíos saliendo, aquí cuatro tíos Vamos a ver ¿Qué? 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 Aquí al frente Le voy a cerrar a estos Le voy a cerrar a estos Que van a hacer por un opening que flipas Aquí delante de mí Bueno, dame pastanes No veo móvil Los veo, se van, se van, se van, se van Dale, novio, dale, mi novio Uno, dame Te juro Buen renta La izquierda, se lanzó a la izquierda No, 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 aquí hay uno Aquí hay uno Está fuera de juego Eso es... Fuera del área Aquí hay uno Mi derecha, esa Oh, tío Oh, madre, usted te ha llevado por poco Oh, tío, güey ¿Tienes falta? ¿Tienes falta? ¿Va? Vámonos Ahí está Hasta luego Hasta luego, primo Vámonos Vámonos a la derecha Vámonos a la derecha Eh, ¿puedes comprar la V, bro? Compra Es de la tienda que la V va a ver Pero si no vayas Si te vienes a la tienda, no vayas, perro ¿Un abatido? Claro que voy, hermano Me lo habéis follado a todos Un niño era, pobrecito, tío, llorando Por favor, no llores Vale, uno ahí 2 ahí, 2 ahí con ese que marqué ahí hay 2 adentro uno ha tocado me tira ataque aéreo es mi, cuida en mi tengo un tío debajo mío aquí hay uno terminado me queda otro ahí, caca hay otro hay otro, hay otro, caca hay cincuenta, tú aquí hay uno hay otro team también hay otro team yo te vi a otro hay otros teams le dio la puerta a la otra te ha llevado el otro kill que su puta ah no me voy tío ahí tenéis a Gervasio es colega mío eh cuidaos para seguir con él colega eh yo no les veo dale dale ya le vi uno venga marca venga marca blanco como le doy blanco tú como le doy blanco venga tío venga tío uno venga tío uno queda el team de al frente de la montaña que nos apunta apuntando ya eso es un con 3 en el río vale me disparan vale son buenísimos no fallan un tiro no me ha dejado matar venga vale ah mi solución es una partida vale mas no pues vamos por qué un inde ¡Suscríbete!